Una de las premisas que planteó Pedro Pablo Kuczynski es la derrota contra la desnutrición infantil y la anemia. Hace unos días conversábamos con algunos representantes de CARES, que forman un colectivo que ha presentado también una iniciativa para la lucha contra la desnutrición. Y las cifras son bastante preocupantes, ciertamente. Sí, a ver, yo apelaría que aquí, y nuevamente me van a disculpar los del norte que me escuchen, pero mi corazoncito está en el sur, ¿no? Yo creo que esta es parte de una estrategia que muy bien en el sur, sobre todo Huancabélica, y disculpen que Huancabélica vuelva cada rato, no se pongan envidiazos, por favor. Se llama Runa Aiju Yacta, saludable, persona, familia y comunidad saludable. Y en este tema, el tema de la alimentación es importante porque afecta el futuro y el desarrollo del país. Para que lo entiendan, la anemia no es solamente falta de fierro, es falta de múltiples nutrientes, que son fundamentales para el desarrollo cerebral. La anemia en la mamá gestante, y por lo tanto en el niño, dentro de la mamá a partir de los tres meses, y luego en el niño hasta los dos años, fatal. El desarrollo cerebral se pierde y no se produce ese desarrollo cerebral. Y que se comprueba porque con las vuelvas PISA, que se están haciendo en el Ministerio de Educación, demostramos que no hay capacidad. Entonces los maestros pueden ser muy abnegados, trabajar fuerte, pero no tienen sustento de desarrollo cerebral donde trabajar. El tema de anemia ha ido, yo lo miraría con pinzas, ¿no? Esa cifra de 18.4%, felizmente hoy se empieza a hablar algo que con la FAO se empezó a hablar hace seis años, vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil. O sea, por un gramo ya no eres desnutrido, pero puedes volver a hacerlo. Y sobre todo si hay crisis, si hay problemas catastróficos, climáticos, si hay problemas de heladas, si hay problemas de que se cae el Producto Bruto Interno. O sea, si hay problemas puedes volver tanto a la pobreza como puedes volver a la desnutrición crónica infantil. Así que, ojo, me parece bien que el MEF hoy día empiece a hablar de vulnerabilidad. O sea, ¿qué población está en riesgo de regresar a ser pobre y regresar a ser desnutrido? En el tema de anemia, es una demostración muy dura de que no debíamos arreglarnos prematuramente por la disminución de la desnutrición. Porque a lo mejor estamos engordando niños, les estamos dando buen peso y talla y no tienen capacidad cerebral. Y la anemia significa eso, no hay desarrollo cerebral. Y la anemia está dura, no baja de 43% en promedio nacional. O sea, el orden de prelación, el orden de importancia es primero la anemia y después la nutrición. Si tú arreglas anemia, seguramente estás arreglando nutrición. ¿Cómo arreglamos la anemia a todos? Mira, la ferropénica, y en el plan de gobierno lo dice, y también Pedro Pablo firmó un compromiso por la salud del país, una declaración muy importante, y ahí lo dice, y lo dijo en el discurso del plan de gobierno, la anemia ferropénica es fácil de combatir, con micronutrientes adecuadamente distribuidos y apostar por ellos, pero no como solución permanente. Porque la solución permanente va al otro campo, al trampo de la seguridad y soberanía nutricional. Aquí tenemos que trabajar fuertemente con el Ministerio de Agricultura y la Educación. Porque siempre la mejor vitamina, el mejor alimento contra la ADC y la distribución crónica infantil, y la anemia va a ser la vitamina O, la olla, buena olla, balanceada. Recuperar en el mundo andino, por ejemplo, la alimentación local, y no sustituirla por alimentos embolsados o envasados, que realmente no sirven para eso. Y también hay anemia, ojo, también hay anemia en medios urbanos y urbanos marginales, por mala alimentación y comida chatarra, a ver si este nuevo Congreso se pone los pantalones y saca la norma no solo contra el tabaco, sino contra la comida chatarra. La anemia ferropénica, con esas medidas, en un año puede bajar muy rápidamente. Después van a venir otras anemias más resistentes, pero en esas le podemos dedicar más tiempo, igual que la DSI. Entonces, eso es importante. Medidas que van a la causa estructural de la anemia, no a la causa superficial, no a la punta del iceberg. Esa no es la que hundió al Titanic, el Titanic se hundió por lo que había abajo. Entonces, lo que está hundiendo a la salud, al desarrollo y la felicidad del país son las causas estructurales, la injusticia social, los determinantes sociales, los problemas de base, que luego se expresan en anemia, en denutrición, falta de desarrollo, falta de competitividad, una población no está lista para surgir e impulsar el desarrollo económico del país porque no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, ahí hay que ir a las causas estructurales. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, las autoridades locales, las comunales y todos aquellos que están, en este caso, en la base inicial de la pirámide social para poder manejar este tema? Lo que hizo Huancabelica, y vean ustedes la cifra de Huancabelica, sigue siendo todavía fuerte la anemia y la injusticia, pero son las que más rápidamente han bajado. Porque el gobierno regional, los alcaldes, se comprometieron, se comprometieron a luchar frontalmente en dos temas, inmunizaciones, muerte materna, tres temas, inmunizaciones, o sea, vacunas para todos los niños, muerte materna y lucha contra la desnutrición. Contrataron personas, se preocuparon por los suplementos, se preocuparon por la educación alimentaria para la soberanía y seguridad alimentaria, impulsaron proyectos de productividad familiar para unir las cosas, para ir cerrando y sumando cosas. O sea, todos a una fuente o vejuna, todos los mosqueteros, atacas desde distintos áreas, comprometieron a los comunicadores sociales para que hablaran, por ejemplo, como ustedes que llegan a todo el país, hablaran de buena nutrición, de controles del niño sano, de control de la gestante, de la anemia, de anda a atenderte al establecimiento de salud con tu parto tradicional, con parto vertical como tú quieres. Esa fue la apuesta de Huancabelica, que yo espero que siga con las actuales autoridades y esa apuesta hizo la diferencia. A Huancabelica hizo un gran esfuerzo, se empeñó en que cada establecimiento de salud, chiquitito, los uno a uno, que son chiquititos, tres personas, no menos de tres. Y con tres tú puedes trabajar atendiendo a la persona, atendiendo a la familia y a la comunidad. Ese es el modelo integral de atención en salud, que lo dice el plan de gobierno, dice que el MAIS BFC se tiene que extender con todo el país y que el primer nivel es el más importante para permitir que el segundo y tercero atiendan lo que deben atender, lo que usted preguntaba. Para que los especialistas se concentren donde tienen que estar, el tiempo suficiente, las horas necesarias para atender la demanda que es posible atender. Si no, es imposible hacerlo. Ahora, otro tema que se ha planteado y que en el interín del programa, el tema de la salud mental. Así es. Que quedaba justamente en el tintero y que también lo ha enfocado Pedro Pablo Cusíngi. También lo mencionaba. ¿Tiene que ver esto un poco con el tema este que se ha puesto ahora sobre el tapete, doctor, que estamos discutiendo y se está hablando en todos los medios, desde el ámbito hasta, que llega hasta el ámbito policial, incluso el tema de la violencia familiar. Así es. La violencia, por ejemplo. Eso es elemental. Violencia sexual y todo. Eso es elemental. Andamos mal en ese tema. Y por qué si andamos tan mal en ese tema, lo discutimos a nivel, como si fuese un tema solamente de unas reacciones y que con controles policiales y esto lo podemos arreglar. Así es. Y por qué, por ejemplo, no estamos pensando en instituciones especializadas, en centros especializados de salud mental. ¿Por qué existen tan pocos en el país? A ver, ha habido dos patitos feos en la salud del país y de América Latina. El primer patito feo, ya lo hemos sacado de patito feo, todavía no se ha convertido en cisne, pero está caminando, ¿no? Es el de promoción de la salud, la cultura saludable, evitar los riesgos, promover comportamientos y conductas saludables. Tuvimos la oportunidad y ahí participó Pedro Pablo Kuczynski, con el que trabajé en esa época, en la época del presidente Toledo, en promoción de la salud, en el CIS, con él empieza el CIS. Yo creo que él va a defender el CIS para que el CIS vuelva a ser lo que dejó de ser este último año. Pero ahí sacamos promoción de la salud. Y efectivamente, él menciona en su discurso lo que está en su declaración al país y en el plan de gobierno, y también en la comisión de transferencia, el tema de salud mental. Hay un estigma de la salud mental. O sea, parece que pensar que hablar de salud mental es de locos. No es de eso, es hablar de estrés, lo que usted ha dicho, de violencia familiar, de violencia doméstica, de violencia en las calles. Nos estamos convirtiendo en una ciudad violenta, y disculpen que lo diga, alguien se va a asustar, pero mejor asustarnos de una vez para tomar medidas. Nos estamos colombianizando, nos estamos mexicalizando, nos estamos convirtiendo en ciudades y en sociedades seducidas, narcosociedades seducidas por la violencia, donde la gente dice, no, pero yo vendo artefactos eléctricos, yo vendo servicios, yo construyo casas, hago edificios, yo no hago narcotráfico. ¿Y de dónde viene la plata? No queremos poner el dedo en la llaga. ¿Y qué? Lo vamos a poner cuando ya empiece a morir amigos, familiares, conocidos, que tampoco tenían que ver con el tema, pero tenían la mala suerte de estar frente a un restaurante que iban a asaltar y le cayó un balazo, que murió. Como actuamos en la época del terrorismo. Afirmativamente. Mientras no hubo un bombazo en Miraflores en Lima. Un bombazo en Tarata. ¿No era un problema? No, eso era de Guaytán, de Vía de Salvador, de Ayacucho, de Puro. Y el día que nos pegaron duro acá y empezó a morir gente, que era más cercana a todos, a nosotros, ahí dijimos, ups, ¿qué pasó? La violencia, la salud mental del país se está deteriorando y usted lo dice a pasos. Eso no lo vamos a solucionar solo los del MinSA. Si es cierto que al MinSA nos toca llevar las competencias en salud mental para vivir con salud mental, o sea, salud mental no es curar a los que ya están trastornados, es evitar que se trastornen, eso es promoción de la salud. Entonces hay que llevar salud mental a todos los espacios del país, hay que llevar salud mental a espacios del país donde ha quedado la huella de lo que pasó en la época del terrorismo. ¿Y cómo se hace eso, doctor? Se hace llevando nuevamente competencias y capacidades al personal de salud de primer nivel. Médicos, enfermeras, obstetrices necesitan asistencia de profesionales, psiquiatras y psicólogos, para adquirir competencias básicas en salud mental. Detectar precozmente, remitir rápidamente y cuando regresen poderlo manejar con telemedicina, también está en el plan de gobierno, consultando con el especialista. Oye, yo estoy en Churcampa, Huancabelica. Por telemedicina me conecto con el psiquiatra que no hay todavía en Huancabelica, creo, pero me conecto con el Instituto Noguchi en telemedicina. Doctor, el paciente que usted me vino y me ayudó a diagnosticar, lo estamos tratando, estoy notando esto, está aquí, puede incluso usted escucharlo. Lo escuchas, lo oyes y dices, ah, perfecto, ajustale la medicación de aquí y cualquier cosa me avisas. Si pasa algo más complicado, me lo refieres. Pero eso no es complicado. O sea, es increíble que no podamos hacer esas cosas. Pero justamente para dar ese paso, doctor, se necesitan otros pasos más grandes, por ejemplo, Decisión política. Ahora, como se está haciendo ahora, por ejemplo, se está llevando fibra, la fibra dorsal, a los capitales de las provincias y todo lo demás. Eso permite la telemedicina, porque sin eso no podemos hacerlo. Y es cierto, no es dificultoso hacer la coordinación, pero sí poner la infraestructura y el mecanismo, la vía para hacer eso, es lo que demanda entonces también la inversión. Yo le reclamo a los responsables, el plan FITEL que tanto promoteó, ¿dónde está? En Huacabélica no lo hemos visto. Iban a llevar a las capitales de distrito señal de banda ancha de buena calidad, con lo cual nos podíamos no solamente conectar, o sea, ya habría conectividad para el término de información en salud, en educación, en todo lo que quieran, sino que podríamos haber hecho telemedicina. Y es una maravilla, doctor. Por eso. Hace poco nosotros recibimos el testimonio, por ejemplo, de una profesora, de un colegio en Tambobamba, en Cotabambas, una de las localidades que han sido más pobres, si usted lo debe conocer por referencia, ¿no? Hace muchos años. Había una inversión importante allá, ha habido un crecimiento, un desarrollo que les permitió en este caso tener los recursos, ya tienen fibra óptica, ya llegó el internet y han puesto entonces los aparatos que les permiten y ellos, y nos contaba así, asombradísima, que han podido salvar la vida de muchos niños allí porque han hecho consultas telemédicas y se han podido conectar. Nuestro personal de salud del primer nivel es de primera, es de primera, está ansioso de aprender, no tiene miedo. Tiene menos miedo que el segundo y tercer nivel, con la disculpa de mis compañeros del segundo y tercero, tiene menos miedo por lo innovador, por lo audaz, por lo no. ¿Saben por qué? Porque ellos o lo resuelven o lo entierran. Ellos ven el sufrimiento de nuestro pueblo, de nuestras mamacunas, nuestro señor cunas, la señora cuna, de las guaguas. Ellos tienen que resolver y quieren aprender, quieren que vaya un cardiólogo una semana y les enseñe cardiología básica. Y luego, si es posible, venirse a alguno de los hospitales, a los de mayo, a hacer un perfeccionamiento en cardiología básica y con eso tener telemedicina para manejarlo de allá. Y en las otras especialidades. Eso, por amor de Dios, eso es fácil de hacer. Es decisión política. Y ganas. Y no estaríamos lamentando la pérdida de vida de niños, por ejemplo, por el friaje. Por supuesto, porque el friaje va a ocurrir todos los años. Pero si empezamos a tomar medidas de atención primaria en el primer nivel, medidas de prevención y promoción, medidas de cambio de perspectiva de las propias personas que viven ahí sobre, por ejemplo, vivienda andina. Tenemos experiencias de vivienda andina con calefacción natural y propia, con micobriquetas, porque hay zonas que es muy difícil tener medios para poder calentarse. Otras zonas que no son tan frías, pero con calentamiento a través de conexiones con huertos, que además producen todo tipo de alimentos, con bosta de animales, con sistemas innovadores y sencillos que no cuestan, de tecnología simple. Hoy que Concitec está llamado a la innovación, Concitec tiene que mirar la salud y las necesidades de salud del mundo andino, mazónico y también del mundo rural costeño. O sea, aquí todos a una fuente o de una sumas causas, pueden vivir en salud.